Música Le agradezco en todas esas medas haberme invitado pues a participar con esta charla El título pues que le puse es Intoxicación por nuevas sustancias psicoactivas en Colombia y básicamente lo que voy a tratar de explicarles en esta media hora son las definiciones básicas para que entendamos que son nuevas sustancias psicoactivas brevemente cómo está la situación a este respecto a nivel mundial y a nivel nacional de las nuevas sustancias psicoactivas que hay en Colombia tomé las más relevantes y les voy a explicar su mecanismo de acción y sus manifestaciones clínicas y por último el tratamiento porque es un tratamiento que digamos es general para todas estas sustancias ninguna de estas nuevas sustancias psicoactivas tiene un tratamiento específico por eso lo puse al final y finalmente unas breves conclusiones Entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos nuevas sustancias psicoactivas? Básicamente la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito las define como toda sustancia de abuso ya sea en forma pura o de preparado que no está incluido en la Convención de Estupefacientes de 1961 y en la Convención de Sustancias Psicoactivas de 1971 pero que pueden ser un problema para la salud pública eso finalmente quiere decir que son sustancias de abuso que no son controladas por las convenciones que no son ilegales porque no están pues en estas convenciones En la literatura las podemos encontrar con diversos nombres como drogas de diseño euforescentes legales ciervas euforizantes sales de baño productos químicos de investigación reactivos de laboratorio y esto digamos que genera una confusión porque con estos nombres y con el nombre pues de nuevas sustancias psicoactivas juntamos como en un mismo costal muchas sustancias que son diferentes y que provocan efectos muy diferentes además el nombre de nuevas sustancias psicoactivas también genera problemas porque muchas de estas sustancias no son nuevas son sustancias que se conocen desde incluso 1928 o incluso antes lo que es realmente nuevo es su uso como sustancias pues de abuso por eso muchas convenciones y muchos documentos tratan mejor de llamarlas como drogas emergentes hay muy poco conocimiento sobre estas sustancias básicamente porque cada vez se están sintetizando más son sustancias que son muy fáciles de sintetizar en cualquier laboratorio de garaje se pueden sintetizar y son sustancias que con solo hacerle un cambio a la estructura ya cambia totalmente sus efectos y se convierten en una amenaza para la salud pública si bien todas las sustancias psicoactivas son una amenaza para la salud pública porque todas no afectan solamente al individuo que las consume sino a todo su entorno, a su familia y a la sociedad como tal estas sustancias son en especial una amenaza para la salud pública porque no son ilegales no las puede controlar o sea cualquier persona puede comprar esto porque se vende como si no fueran drogas sino como alimentos para plantas como sales de baño, etc. se comercializan a través de internet fácilmente se pueden conseguir por las redes sociales, por facebook, etc. y por esto se convierten especialmente en una amenaza para la salud pública además son sustancias que son mucho más peligrosas que las sustancias psicoactivas digamos convencionales que tenemos como les voy a mostrar son sustancias con una toxicidad mayor y un riesgo de muerte mayor ¿qué tan diseminadas están entonces las nuevas sustancias psicoactivas en el mundo? del estudio el desafío de las nuevas sustancias psicoactivas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estos son datos un poquito viejos que son del 2013 pero nos sirven pues para ejemplificar se dice que es un problema global es un fenómeno global de 70 países que fueron digamos encuestados enviaron unas encuestas a esos países y se hizo la investigación de 80 países 70 reportaron que ya tenían nuevas sustancias psicoactivas esto corresponde al 88% y significa pues que esto es un problema a nivel mundial los que digamos que no reportaron o los que aparecen en gris que son los que no hay datos no se puede no quedar tan tranquilo pensando que en esos países no existe sino que tienen unos sistemas de notificación un poco más deficientes entonces cuántas sustancias o nuevas sustancias psicoactivas hay la cuestión es que esto va subiendo continuamente aunque estos datos pues son del 2012 vemos que ya se habían identificado 251 nuevas sustancias psicoactivas y esto es mayor a las 234 que en ese momento ya estaban fiscalizadas en este momento son incluso más son hasta 274 que ya han identificado y como vemos acá esta figura muestra los países que más sustancias psicoactivas han identificado en sus territorios con este verde oscuro y en verde clarito las que no han reportado tanto Colombia está como en este verde un poquito menos fuerte porque en Colombia se han detectado 24 nuevas sustancias psicoactivas los otros países que están en gris digamos que son países que no han reportado y que no tienen buenos sistemas de notificación la tendencia entonces siempre va creciendo conforme se van sintetizando nuevas drogas a que muestran el total de sustancias psicoactivas nuevas sustancias psicoactivas identificadas cada año se ve que esto siempre va creciendo y que los canainoides sintéticos y las catinonas sintéticas siempre son las que llevan como la mayor cantidad otro gráfico para mostrar esto mismo los canainoides sintéticos y los estimulantes es decir más que todo las catinonas sintéticas son los que llevan el mayor porcentaje el resto digamos que son menores las nuevas sustancias psicoactivas se pueden clasificar entonces de muchas maneras pero digamos que la más útil según su estructura química porque nos habla un poco más del efecto que pueden tener entonces podemos tener canainoides sintéticos sales de baño piperacinas y elementos de origen vegetal como el cratón y la salvia divinorum hay otros como fenetilaminas que son una gran familia que ahorita se las mostraré más adelante este es un estudio que se realizó en Escocia en el 2012 en Escocia hay una base de datos que documenta todas las muertes donde hubo donde estuvieron relacionadas las drogas todas esas muertes van a una base de datos estos investigadores cogieron pues todas esas muertes en el año 2012 identificaron 36 muertes por nuevas sustancias psicoactivas y lo que les quería mostrar básicamente es que cualquiera de estos tipos de nuevas sustancias psicoactivas pueden ser letales tanto las triptaminas fenetilaminas piperacinas catinonas etcétera todas estas sustancias son más peligrosas que las sustancias convencionales que tenemos y pueden llevar a la muerte otro estudio representativo de la gravedad que puede generar esto para la salud pública y para la salud de las personas en particular ocurrió en julio del 2016 el 12 de julio del año pasado cuando 33 personas se intoxicaron por un canabinoide sintético en un barrio de Nueva York estas personas digamos que tenían esa apariencia como de zombie como de muerto viviente así que estos investigadores tomaron muestras de sangre y de orina de estas personas y tomaron la muestra de lo que habían consumido que era un producto llamado Carat Gold ellos tomaron las muestras los analizaron por cromatografía de gases y espectrofotometría de masas unas técnicas pues avanzadas y encontraron un canabinoide sintético llamado AMV Pubinaca que es catalogado como uno de los más potentes con el problema pues que generan las nuevas sustancias psicoactivas en los diferentes países los gobiernos bajo la ayuda pues de la organización de la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito se han creado lo que se llaman los sistemas de alertas tempranas en Colombia el sistema de alertas tempranas que pertenece al Observatorio de Drogas de Colombia tiene como función la gestión de información confiable sobre las nuevas sustancias psicoactivas para con esto generar políticas de salud pública y evitar pues que esto se disemine aún más al sistema de alertas tempranas de Colombia pertenecen varias instituciones entre ellas el Ministerio de Salud y Protección Social el Ministerio de Justicia y Derecho el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y varias universidades como la Tecnológica de Pereira la Nacional de Colombia el SES en Medellín la Policía Nacional y la Fiscalía la cuestión es que como la Policía el Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía son los que tienen los mejores laboratorios actualmente en Colombia las muestras que llegan allá se analizan pues por cromatografía de gases y otras técnicas especializadas y de ahí sale pues toda la información de lo que se está encontrando en Colombia entonces en Colombia gracias a ese sistema de alertas tempranas se han encontrado 24 nuevas drogas de abuso entre el 2003 y el 2016 la mayoría son de origen sintético la mayoría son canabinoides sintéticos y es llamativo que hace poco intentaron una empresa intentó ingresar perdón estos estos canabinoides pasándolos como destapacañerías incluso en la web se pueden conseguir como destapacañerías y las catinonas sintéticas son las segundas después de los canabinoides sintéticos se pueden conseguir como flaca metilona etilona alimentos para plantas sales de baño etc esta es una tablita que resume las nuevas sustancias psicoactivas que se han descubierto en Colombia y quería llamar la atención en que muchos se comercializan como tipo éxtasis las personas piensan que están comprando éxtasis pero en realidad son un montón de sustancias diferentes y más peligrosas para empezar entonces con las que se han encontrado aquí en Colombia las más importantes son los canabinoides sintéticos son sustancias que en un principio se originaron por medio de la investigación científica por medio de todo esto que llamamos la marihuana medicinal que valga pues como la cuñita marihuana medicinal no es fumarse un bareto es digamos extraer de la planta unos elementos activos que es lo que se ha hecho con la nabilona el navitzimol que son los que se utilizan para unas indicaciones muy específicas como las náuseas y el vómito en los pacientes con quimioterapia así se originaron los canabinoides sintéticos sin embargo posteriormente en la década del 2000 se empezó a abusar de ellos y a utilizarlos como sustancias psicoactivas representan la mayor proporción son las sustancias que más crecen digamos cada año hasta el junio del 2015 iban 190 y se pueden encontrar en el mercado como black mamba spice k2 y esto que sería como naranja mecánica etcétera se consumen o se venden en forma de picadillo vegetal a la cual se le impregna la sustancia el canabinoide sintético y esto aunque se puede ingerir la mayor parte se fuma ya sea digamos como formando un bareto por decirlo así o en instrumentos como narguilas o vaporizadores genera esto preocupación en el sentido de que para procesar este material vegetal le aplican acetona etanol metanol y otro tipo de sustancias que también pueden ser graves al ingerir sus vapores y aparte de eso el picadillo vegetal en sí sabemos que hay muchas plantas que pueden ser hepatotóxicas etcétera y nunca se informa qué tipo de planta es la que se está quemando ahí el mecanismo de acción es muy similar a la marihuana normal es decir al THC pues actúan a través de los receptores cannabinoides que son unos receptores acoplados a proteínas G y que modulan una serie de neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central como el GABA el glutamato la serotonina la dopamina etcétera sin embargo también se han descubierto otros mecanismos como la inhibición de canales de potasio en cardiomiositos lo que va a explicar los sistemas los daños en el sistema cardiovascular y el agonismo de receptores de serotonina y dopamina en el sistema nervioso central pueden producir digamos una serie de efectos en todo el cuerpo principalmente en el sistema nervioso central pueden llevar a convulsiones agitación ansiedad etcétera y en el sistema cardiovascular como les dije por esa acción sobre los cardiomiositos se va a ver taquicardia arritmias dolor torácico etcétera y llamativamente uno de los efectos más reportados a los centros de toxicología y a los poison center en Estados Unidos son náusea vómito entre otros como ahorita les diré no hay ningún ningún laboratorio específico que nos confirme que la persona consumió fue un cannabinoide sintético entonces se deben solicitar según la clínica por ejemplo si sospechamos en un paciente una falla renal aguda solicitar pruebas de función renal un ionograma una glicemia etcétera pero no hay ningún examen que confirme plenamente que lo que consumió el paciente fue un cannabinoide sintético las pruebas de tamizaje en orina para marihuana generalmente son negativas y si bien estas sustancias si pueden ser detectadas digamos plenamente por cromatografía de gases espectrometría de masas y todo esto sabemos que son técnicas de laboratorio de investigación que no están disponibles en la clínica ni van a cambiar el manejo de un paciente en el servicio de urgencias por otro lado están las catinonas sintéticas las catinonas se conocen o la catinona la primera catinona digamos que se conoce desde hace siglos es extraída de esta planta que se llama cataedulis es una planta que utilizan en África con fines mágico-religiosos los chamanes y todo esto y de esa catinona posteriormente se sintetizaron un montón pues en los laboratorios otra cosa llamativa es que tenemos catinonas también de manejo médico y es el bupropion el bupropion que es un medicamento que está indicado en la depresión y el tabaquismo es un derivado de catinona pero digamos que las que más generan preocupación son las catinonas sintéticas son digamos como familiares de las anfetaminas y entre ellas podemos mencionar la mefedrona la metilona la mdvp y la alfa pvp que es conseguida como flaca en europa hasta el 2014 ya se habían confirmado 99 muertes por estas sustancias otra cosa que les quería mencionar es que no solo los canabinoides sintéticos son de las llamadas drogas zombie sino las catinonas sintéticas también y hay incluso reportes en Estados Unidos hace algunos años en las noticias salió una persona que atacó como un caníbal a un policía y le arrancó incluso un pedazo del rostro pues como a mordiscos y después se confirmó que estaba bajo los efectos de una catinona sintética bueno estas sustancias entonces como les dije son estimulantes como las anfetaminas lo que producen es liberación e inhibición de la recaptación de todas estas catecolaminas de la dopamina serotonina y norepinefrina tienen un precursor común que es la fenilpropanolamina y de ese se derivan muchos otros los más importantes serían la metilendioxipirovalerona que es la MDPB con la cual en Europa ya hay reportes de muerte y la alfa pirrolidinovalerofenona que es la alfa PDP que se consigue como FLAC tiene un montón de efectos entre los cuales llaman la atención los psiquiátricos y los del sistema nervioso central por lo que les digo que dan esa apariencia de zombie en la persona de muerto viviente y de ataque digamos con mucha agresividad pero también y más importante digamos en el servicio de urgencias son los cardiovasculares y estos otros bueno igualmente que con los canabinoides sintéticos no hay un examen que confirme por lo menos no en la clínica y ampliamente disponible que nos confirme si la persona consumió catinonas sintéticas por lo general los inmunosayos para anfetaminas van a salir negativos pero es importante saber que la mefedrona puede dar falsos positivos en esos tamizajes urinarios y aunque pueden ser detectados por estas pruebas pues como dijimos no están ampliamente disponibles otra sustancia es la PMMA una sustancia que se conoce digamos desde el 90 surge como por momentos pues en por periodos de tiempo y cada vez que surge deja una estela pues de muerte de intoxicaciones a su paso la última de la que se tiene noticia fue en el invierno del 2014 al 2015 en Europa en la cual fue comercializada en estas tabletas con el logo de Superman por eso también se le conoce en la calle como Superman y se identificaron mínimo cuatro muertes aunque hay otras que están bajo investigación hay reportes de muertes en todo el planeta en Europa en Asia en Israel y uno de los mayores peligros con esta sustancia es que como tarda más en hacer efecto que una pastilla normal de éxtasis que es como se comercializa subrepticiamente se vende como si fuera éxtasis sin serlo el problema es que esta se demora un poco más de tiempo para hacer efecto entonces la persona consume dosis adicionales hasta llegar a una dosis cercana a la letal o letal esta sustancia al igual que todos los otros alucinógenos no que todos pero que la mayoría de alucinógenos actúa a través de la serotonina y también hay reportes de que inhibe la recaptación de dopamina en la intoxicación aguda principalmente se van a ver alucinaciones que pueden llegar a ser muy graves hipertermia escalofríos hiperactividad espasmos musculares convulsiones incluso paro cardíaco el diagnóstico es clínico puede ser difícil porque ni siquiera a simple vista ni con las pruebas preliminares que tiene la policía cuando incauta un cargamento de estos se puede descubrir si lo que parece éxtasis no es PMMA este es un estudio que se realizó en Alberta, Canada aunque no se ve muy bien simplemente es para mostrarles una cosa allá a raíz de unas muertes que hubo analizaron todas las muertes que habían tenido 27 en total y llama mucho la atención que ninguna de esas personas sabía que estaba consumiendo PMMA pensaron que estaban consumiendo éxtasis o cualquier otra cosa o sea que es bastante grave pues esto las drogas TUCI sabemos que comparten la estructura básica de las fenetilaminas que la comparten muchas sustancias psicoactivas y estas drogas TUCI reciben su nombre por los dos carbonos que tienen en el anillo bencénico entre el anillo bencénico y el amino terminal la más conocida de todas es la TUCI-V que en Colombia se ha comercializado como cocaína rosada si bien no tiene nada que ver con la cocaína hay un montón de compuestos TUCI no es solo el TUCI-V sino que al cambiarle un radical en ese anillo bencénico se generan un montón de sustancias con leves variaciones de sus efectos entonces por ejemplo el TUCI-V recibe su nombre del 4-bromo 2,5-dimetoxifenetilamina pero hay muchos otros especialmente este TUCI se ha relacionado con casos mortales el cuadro clínico es estimulante alucinógeno produciendo alucinaciones náuseas vómito mareo diarrea cefalea convulsión etcétera incluso se han reportado síndrome serotoninérgico e hipertermia y un caso de vasculopatía cerebral con TUCI-V otra sustancia importante es el MOTSI es una sustancia que pertenece a la familia de las triptaminas que están caracterizadas por la presencia del núcleo químico índole alquilamina y esto le va a dar unas funciones alucinógenas a dosis muy bajas el problema es que presenta el riesgo de síndrome serotoninérgico ya voy a terminar tiene efectos psicodélicos y alucinógenos en patógenos estimulantes y por eso son muy utilizadas en las fiestas porque hace sentir a la persona como si hiciera parte de la fiesta como si hiciera parte de todo esto y aunque no se han reportado muertes directamente con MOTSI sí se han reportado emergencias cuando se combinan con catinonas como la metilona la salvia divinorum dos palabritas es una de las sustancias nuevas sustancias psicoactivas de origen vegetal y es otra de las cosas que digamos que confunde porque no es nueva o sea ha sido utilizada en México por los indígenas mazatecas desde hace muchos siglos porque le atribuyen efectos pues mágicos y religiosos pertenece a la familia de la menta y se conoce como menta mágica sabio místico y salidí lo interesante con la salvia divinorum es que a diferencia de todos los otros alucinógenos que les he mencionado no actúa a través de la serotonina sino que actúa a través de los receptores capa de opioides y por eso algunos investigadores advierten que puede tener mayores efectos adictivos y por último el DOC y el DOI los cuales se comercializan como LSD en un papel embebido pues en el líquido ha preocupado pues bastante a las autoridades porque en enero de este año se encontraron tabletas con un sombrerito y con unas gafitas a las que les dicen Heisenberg no sé si alguien habrá visto la serie Breaking Bad es una potente fenetilamina y aunque son derivados de la anfetamina no se comportan tanto como estimulantes sino como alucinógenos el tratamiento como les dije entonces son de soporte no hay un tratamiento específico ni un antídoto específico la hiperexcitabilidad y las alteraciones comportamentales se manejan con benzodiazepinas igualmente las convulsiones y la hipertermia y se debe prevenir pues y manejar las convulsiones como les dije con las benzodiazepinas en conclusiones hay una gran cantidad de nuevas sustancias psicoactivas que están continuamente aumentando en número son más peligrosas hay más reportes de muerte por estas sustancias que por otras más convencionales es difícil diferenciarlas a simple vista incluso en el laboratorio no se dispone de ningún laboratorio en los servicios de urgencias que nos diga qué fue sino que hay que hacer un interrogatorio muy juicioso y preguntar y mirar y todo y el manejo es básicamente de soporte muchas gracias aplausos ¡Gracias!